¡Suscríbete al canal! Bueno, bienvenidos otro día más a mi canal Chasetillas Hoy nos hemos levantado en otra ciudad Estábamos en Granada, pues ahora nos hemos levantado en Barcelona Cosas que pasan, yo tampoco lo entiendo como puede ser esto tan radical Pero sí, y hoy pues vamos a visitar, pero aunque ya la visitamos una vez Cuando empezó, por así decirlo lo nuestro, pues estábamos aquí justo haciendo un rodaje Y hemos vuelto otra vez a donde comenzó todo, ¿no? Parece que ha pasado literalmente... O sea, que parece que han pasado dos años o tres Ya han pasado unos meses No sé si ha llegado, no ha llegado un año Literalmente no ha llegado ni seis meses Pero es que pone una foto o algo de cuando esto... Es que parecemos más niños, a lo mejor es mi impresión Y nuestra intención debía es visitar esos sitios donde pasamos Y bueno, tenéis que comprar también nuestro imán y nuestra... bueno, mi postal Me voy a duchar ahora, son las nueve de la mañana Allí también estuvimos en Barcelona, pero como si no hubiéramos estado Porque literalmente nos pasamos todo el día desde las once y media de la mañana en el hotel Durmiendo, nos levantamos a las seis de la tarde Pedimos un vlog para cenar sobre las ocho y media Y luego a las... a las dos y media nos volvemos a dormir Literalmente no salimos de la habitación para nada Empezó a contar un montón de mierdas Imagínate que tú estás durmiendo y la otra persona al lado Tengo que ayudarla Y yo diciéndole, yo te ayudo Y ella, no Vas a ver qué estaba pasando en su mente en ese momento Les voy a enseñar el room tour de la habitación en la que estamos durmiendo Un día tengo mi café No podía faltar Literalmente estamos en el piso 26 En la Porta 2 Y se ve pues todo Barcelona Que andas hablando ya Bueno, aquí tenemos una mesa de escritorio Que me parece muy cuca Pero es que nunca la usamos La mesa de escritorio, la verdad Una silla bastante incómoda al parecer Y el osito Ay, el osito Porque a Lucas se le olvidó el osito En casa Y dije, sí, vos te lo llevas La maneta de Lucas Esta sería como la cama principal Él siempre está en la parte izquierda Yo siempre estoy en la parte derecha Pero debe de ser esta noche Que me ha querido quitar el sitio de la cama Que estaba yo ahí Que casi me iba a caer al suelo Pues eso, zapatos Ah, nuestra cena de anoche Y luego, ay, mira, bueno Sí, la nevera está aquí abajo Esto pensábamos que era agua Pero es agua con gas Y por aquí tenemos el baño Que comunica con una buena cristalera Pues a toda la habitación Eso ya lo mola tanto Bueno, sí, se puede bajar con una... Con eso, pero no sé Bajar, subir, bajar, subir El váter Y la ducha Hidromasaje La Sagrada Familia se veía al fondo A mí me gusta Y se ve toda la calle entera Que va como para allá De noche es muy bonito Y sobre todo si ves Están listas Y si te levantas Será buena I'm ready Tenemos que esperar a que Lucas Se le saque el pelo Y así, listos para enseñar Lo que me he puesto Este top Que no sé de dónde es Pero seguro que podéis encontrarlos ahí Estos pantalones Que tampoco sé de dónde son También podéis encontrarlos en sí Air Max Una cinta del Mercadona Por cierto Se han ido al plan Steven Así que tenemos integrante En el grupo Y ya hemos venido Al taxi Y ahora nos vamos a ir A la Sagrada Familia A poner un Starbucks Adiós Hemos vuelto A la Sagrada Familia Chicos Qué bonito Alma Hay muchísima gente Que la última vez Está allí Ah, ese senano de ahí, ¿no? Ese de ahí Están grabando TikToks ahora mismo, chicos Yo me he quitado la cinta Porque me veía como cabolo Eh, vamos ahora para el Starbucks Ahora sí que sí Vamos al Starbucks, chicos Starbucks Ay, por cierto Necesito un café ¿Sabes a qué huele El nuevo sabor de Starbucks? A estorbas No, no Estorbas, Alicia En serio Estorbas ¿Cómo? Estorbas Me lo quita ¿En qué momento? Está empezando a llover Aplodeo bien Ya tengo mi Starbucks Tenemos nuestro Starbucks Bueno, chicos Nos hemos montado en el taxi Steven ya se ha ido Y ahora pues Nos vamos a comer al italiano Hemos venido a la plaza de Cataluña Sí A la plaza de las palomas Literalmente Le tiene pánico a las palomas Le tiene pánico A las palomas Y estamos rodeados Literalmente ¿Qué andan? ¿Qué andan? ¿Qué andan? ¿Qué andan? ¡Qué chiva! Sí la va a tirar a Rosa posta ¿Eh? Para que vengan a por mí A comerme ¿Cómo están? Toma yo Que me quiero ir Que me quiero ir ¿Cómo me está? Vale, date la vuelta Date la vuelta Monte así ¡Por favor! ¡Tienes plumas de palomas en la cara! ¿Qué dices, tío? Sí Tienes plumas de palomas en la cara No Sí ¿Dónde? Ya está, ya te las has quitado Dale ¡Qué horror de todo! ¡Qué horror de todo! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Ah! ¡Montra! ¡Hostia, qué susto me he dado! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, mano! ¿En qué momento? ¿En qué momento me ha cagado en la mano, tío? ¿En qué momento me han cagado? ¡Qué rico, ¿no? ¡Pero qué! Hemos venido a ver ropita Nos hemos recorrido toda esta pasarela La Rambla Y yo me he comprado en mi postal Otra Starbucks Claramente acabamos de salir de tomar unos... O sea, de comprarme el Starbucks Y hemos comprado también el imán Le llevamos un montón El de Granada también lo compramos Pero a mí se me olvidó la postal Un poco seca, la verdad Pero bueno Yo siempre me pido el frappuccino de mocha blanco Tanto caliente como frío Y esta vez me he probado uno nuevo que han sacado Que es el Ice Mocha Blanco Pues está bueno, la verdad Con café, claramente Ni tan mal ¡Oh! Adoro Y ahora nos vamos al hotel a descansar un poco Que hemos ido al... Hola chuchatillas Estoy aquí en Barcelona No Que hemos ido al Mar China A comer Oye, ¿por qué? Bueno Solo voy a decir una cosa Hemos ido al Starbucks He ido al baño Ah, bueno, sí Y me he encontrado a un chino cagando en el lavabo Con una cara así Me he ido corriendo literalmente Y me he chivado Sí Si estás viendo esto chino, lo siento Así que te he jodido la vida Porque tú En tu cabeza todo estaba bien ¿Sabes? Como que Ibas a tardar poco Nadie te iba a pillar Tal Pero no se caga en... No se caga en el lavabo ¡No! ¡No! Buenas noches, chuchetilla Os vengo a contar un poco Porque bueno Sabéis un poco de change, ¿no? Pues os comento Hemos estado durmiendo Como siempre, últimamente Oh, el de tarde Y pues ahora nos vamos a una... Vamos a casa de unos amigos Con Guillén y Alba Y... ¿Quién más? Steven Luego vamos a hacer de fiesta Pues la cámara no me la quiero llevar Claramente Barcelona ha dado como a mí Mucho respeto por las noches Entonces pues Simplemente deciros que hemos pasado toda la tarde durmiendo Y vamos a quedar a las 7 Son casi las 9 Has quedado tú porque yo no Así que nos vemos mañana Que mañana pues también Estaremos en Barcelona Solo que por la mañana nada más Porque nos vamos a Madrid mañana Porque tenemos que ir a un evento Y luego pues el día siguiente volvemos a... Pues a aparecer una otra vez aquí Nos vemos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!